Un familiar es lo tuyo La Fundación Colsalud es una entidad sin ánimo de lucro de la ciudad de Pereira que nace hace seis años como una muestra de responsabilidad social de un grupo de empresarios de la región. El objetivo era trabajar con niños y jóvenes con discapacidades cognitivas y sensoriales de bajos recursos, aparte de su discapacidad y trabajar todo un programa de inclusión social a través del arte y la música. Toda esta experiencia, y aunque empezó como solo una parte de formación artística, se puede decir, con la experiencia nos enseñó que debido a sus necesidades sociales, por ser personas de bajos recursos y por su discapacidad necesitábamos crear un plan integral y se fueron como creando nuevas coberturas. Entonces fue así como empezó, vimos que teníamos que entregar auxilios de transporte porque si no los niños no se podían desplazar a las actividades programadas. Empezamos a entregar auxilios, minutas nutricionales porque teníamos niños con problemas de desnutrición. Fuimos incluyendo actividades pedagógicas, psicológicas, escuelas de padres, los niños también asisten a clases de artes, deportes. Cada vez se van uniendo nuevas coberturas a la fundación debido a todo este proceso que nos ha enseñado los niños que necesitan y cómo lo podemos complementar y mejorar toda su vida. Bueno, yo pienso que es importante crear fundaciones no solo para niños con discapacidad. Obviamente hay muchas actividades y muchos niños con problemas, madres cabezas de hogar, ¿cierto? Yo pienso que es importante porque el Estado a veces no logra recoger a toda la población y a veces no se pueden mejorar tantos problemas que tiene el país. Entonces yo pienso que es importante que haya instituciones y personas que trabajen y que busquen como obra social aportar su granito de arena. Para mí responsabilidad social empresarial, más que una oportunidad de las organizaciones o las instituciones de generar imagen o de disminuir impuestos, para mí es una oportunidad que tienen las empresas de demostrarse y de ayudar un poquito a la sociedad. Pienso que es importante que en un país como en el que estamos con tantas necesidades es un trabajo muy grande por hacer todavía, es muy pequeño lo que las instituciones hacen, pero pienso que sirve para mejorar como todo el nivel de vida del país en general. Estos niños, si no fuera por la fundación, estarían totalmente desprotegidos, pues como por así decirlo. Adicionalmente, pues nosotros tenemos ya cinco años de conformado el grupo musical Talentos Col Salud y es con el que hemos viajado no solo en Pereira, en el eje cafetero, a nivel nacional, a presentaciones y es como el mayor ejemplo que llevamos como del trabajo con personas con discapacidad y cada presentación que ellos hacen pienso que sensibiliza a todas las personas que los ven porque es un ejemplo de compromiso, de paciencia, de esfuerzo. Entonces, ese es como el mayor reconocimiento que ellos tienen y ese es como el trabajo más grande y más visible de la fundación. ¡Somos a la lengua de la salud! ¡Un familiar es lo tuyo!